Música Bueno pues me tengo que hacer un cambio de look Tengo el pelo que no termina de gustarme del todo No estoy sin maquillar ni nada Qué horror Vamos a ver un antes y un después A ver qué tal me dejan en la pelu ¿Estáis escuchando la tormenta? Los truenos que hay El mejor día para ir a la peluquería He escogido el mejor día para ir a la peluquería Justamente cuando hay una tormenta del 15 Tenemos un principio de verano tremendo Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tendrá que ser así Que voy a ver qué me hacen Tengo el pelo bastante fosco Hace tiempo que no subo vídeo Más que nada no es por el cambio de look Hace tiempo que no subo vídeo porque no estoy muy bien de salud Entonces pues prefiero ponerme bien, mejorarme Y después pues ya os enseñaré los viajes, las curiosidades y las cosas que hacemos en casa De acuerdo Pues nada A ver si sale un poquito decente este pequeño vídeo y lo puedo subir Un besito para todos Un besito para todos y gracias por seguir estando ahí Muchas gracias Muchas gracias por seguir ahí Apoyándome Bueno pues me voy a la peluquería Si no, no voy a llegar Tengo hora y tengo que irme ya Un beso Hasta luego Y ahora que Estamos arreglando ahí el Estamos cambiando el suelo porque están rotas las baldosas Pero ¿Qué hago? Voy andando o voy en coche ¿Sabéis qué os digo? Me voy a poner las catioscas Las botas de agua Y me voy a ir Andando Junto Ya está Bueno Ya hemos llegado de la peluquería Esto difiere mucho de lo que yo pedí Porque por detrás Yo había pedido El pelo un poco más largo Me lo cortaba así lo chico Bueno A lo mejor por aquí por el cristal El pelo es muy cortito Y de lo que yo pedí a lo que es Difiere muchísimo Pero mucho, mucho Y os enseño el resultado Siempre pasa lo mismo, ¿eh? Yo no sé si es que soy yo que no me sé explicar O es que lo típico que vas a la peluquería Pides una cosadita Y te hacen lo que quieran Pero bueno No está mal No está mal No vamos a decir que está mal Pero no está mal Pero no es exactamente Lo que yo he pedido No está mal No está mal Gracias por ver el video.